Para nosotros es importante el dar a conocer los trabajos que estará realizando nuestro Instituto Político a través de la Fundación Colosio para llevar a cabo la consulta para poder construir nuestros documentos que serán registrados como plataforma electoral de nuestros próximos candidatas y candidatos a la Gobernatura del Estado, a las alcaldías y al Congreso local. En la Fundación Colosio es la obligación de llevar a cabo la consulta para presentar lo que sería la plataforma político electoral que llevará nuestros candidatos a presidentes y presidentas municipales, a diputados y diputadas locales y en el caso también de la Gobernatura. Esta plataforma, como lo marca ya la Ley Electoral de Coahuila, se tendrá que entregar a más tardar el próximo 15 de diciembre dentro del Partido Revolucionario Institucional, dentro de sus sectores y organizaciones, dentro de los comités municipales, pero también con la misma sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales, con universidades y con todos aquellos que estén interesados a aportar su granito de arena para tener la plataforma electoral que será la que lleve al triunfo a los candidatos y candidatas del Partido Revolucionario Institucional. Y estará compuesto por varios aspectos, cuatro de manera particular. Reuniones de comisiones temáticas que ya fueron, algunas de ellas, aprobadas por el Consejo Político Estatal y que están ya llevando a cabo la organización de lo que van a ser cuatro foros regionales que estaremos llevando durante el mes de noviembre, que serán en los municipios de Piedras Negras, de Monclova, de Saltillo y de Torreón. El otro punto es una plataforma digital que les presentaremos aquí, donde en la página de internet del Partido Revolucionario Institucional albergará este micrositio donde cualquier ciudadano puede entrar y de manera muy amigable y muy fácil exhibir o proponer ahí lo que pretenda él para su estado, para su municipio, en cualquiera de las materias y de los puntos que ahorita consideremos. Los temas con los que estaremos trabajando son gobernanza y participación ciudadana, seguridad y justicia para todos, crecimiento económico y empleo de calidad, desarrollo e inclusión social, educación de calidad efectiva, medio ambiente y sustentabilidad, equidad de género e igualdad de oportunidades, oportunidades y retos para la juventud, desarrollo regional incluyente, sociedad digital para todos y proyección legislativa. Aquí se van a realizar aproximadamente más de 1.600 asambleas que son los seccionales INE en cada uno de los municipios de nuestro estado y la intención es esa, es platicar con la ciudadanía, es tener un contacto directo, es decirles que para el PRI es muy importante el conocer, el sentir de cada uno de los militantes y entonces nosotros presentar una plataforma que surja de la base, que tenga los temas que ellos son los que les preocupan y que entonces en su momento el PRI y sus candidatos puedan abanderar.